¿Qué tal amigos de Pizarra Final? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal y el día de hoy, como ustedes lo están pudiendo ver en el título, vamos a estar hablando acerca de los rosters oficiales que salieron el día de ayer anunciados por MLB para lo que es el Juego de las Estrellas 2023 que está a celebrarse prácticamente en una semana en la ciudad de Seattle. Mucha expectativa se ha generado en cuanto a quiénes son los peloteros que a final de cuentas tanto la afición como MLB y los diferentes managers y cuerpo técnico han decidido que vayan al Juego de las Estrellas, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de esa situación, quiénes son los que al final terminan siendo llamados por la Liga Americana y por la Liga Nacional, en este caso a la Liga Americana le toca ser local por celebrarse en el estadio del equipo de los marineros de Seattle y también quiénes para un servidor terminan siendo esas grandes bajas a pesar de tener números muy importantes, de hecho el día de ayer habíamos puesto una encuesta para que usted nos ayude en el portal de nuestra comunidad, aquí en nuestro canal de YouTube de Pizarra Final para que usted también se pase y conteste a esa pregunta. Sin más tiempo que perder vamos a iniciar por el roster de la Liga Americana, los titulares ya se habían anunciado hace unos días, de hecho lo estuvo poniendo MLB a través de su canal de MLB Network y por parte de la Liga Americana vamos a empezar con los anfitriones, en este caso es Jonah Haim, Jonah Haim quien está teniendo una extraordinaria temporada con el equipo de los Rangers de Texas, muchos hablaban así este muchacho podría tener la oportunidad de estar en el Juego de las Estrellas en esta edición 2023, me parece que más que bien ganado, además el equipo de los Rangers de Texas se encuentra en primer lugar y en gran parte se debe a la gran ayuda que tiene el equipo de los Rangers detrás del plato con este hombre, Jonah Haim, 2'82 de promedio de bateo, 12 cuadrangulares y 56 carreras remolcadas con dos bases robadas, 28 años, está teniendo su mejor temporada hasta el momento en las grandes ligas, drafteado por el equipo de los Aureoles de Baltimore en el 2013 y ahora jugando para el equipo de los Rangers de Texas, muchos hablaban si este muchacho podía ser esa gran estrella que el equipo de los Rangers estaba buscando en la receptoría después de muchos años, el equipo de los Rangers tiene un muy buen receptor Jonah Haim es el titular para esta posición Yandy Díaz es el segundo en esta lista, Yandy Díaz va a empezar como titular en el partido del Juego de las Estrellas el jugador del equipo de los Tampa Bay Rays viene teniendo una extraordinaria temporada por encima de peloteros como lo es Vladimir Guerrero Jr. e inclusive el propio Anthony Rizzo, quienes estaban también en la pugna para ver quién podía ser esa primera base titular gana por mucho Yandy Díaz, está teniendo un temporadón con el equipo de los Tampa Bay Rays y me parece que no es para menos, muy bien ganado el lugar para el cubano Yandy Díaz que si hay algo que le hacía falta al menos en su carrera es iniciar un Juego de las Estrellas el equipo de Tampa Bay viene con un récord de 57 ganados y 30 perdidos y gran parte se debe también al trabajo que está haciendo este pelotero cubano 31 años de edad, 318 de promedio de bateo, 12 cuadrangulares y 39 carreras remolcadas Yandy Díaz es titular para el Juego de las Estrellas nos vamos con el segundo avance, Marcus Simien, Marcus Simien del equipo de los Rangers de Texas el año pasado no tuvo una muy buena temporada pero parece estar levantando su nivel y es que Marcus Simien del equipo de los Rangers de Texas hay que decirle, el equipo de los Rangers aportó muchísimo en esta temporada a lo que es el Juego de las Estrellas que se va a celebrar en Seattle muchos peloteros del equipo de los Rangers de Texas van a tener actividad y no es para menos, teniendo en cuenta que están por encima del actual campeón de las Grandes Ligas los Astros de Houston, parece que es más que meritorio Marcus Simien, 287 de promedio de bateo, 11 cuadrangulares y 56 carreras remolcadas 8 bases robadas, 32 años ya los que tiene Marcus Simien pero está apenas en su segundo año de contrato con el equipo de los Rangers de Texas insistir, parece que Marcus Simien ha recuperado su nivel después de lo que había demostrado con el equipo de los Blue Jays de Toronto en el 2021 Marcus Simien será el titular y el segunda base el tercera base será Josh Young quien es también del equipo de los Rangers de Texas el novato y muy probablemente novato del año de la Liga Americana se encuentra como el tercera base titular muchísimos habían pensado que a lo mejor esa posición la podía haber ganado José Ramírez o que inclusive el propio mexicano Isaac Paredes podría tener oportunidad ahí o Matt Chapman también del equipo de los Blue Jays de Toronto al final optan por Josh Young quien del equipo de Bruce Bochy los Rangers de Texas está teniendo una muy buena campaña como quinto en el orden casi siempre lo vemos en esa alineación del equipo de los Rangers que se ha vuelto realmente poderosa 270 de promedio de bateo 17 cuadrangulares y 50 carreras remolcadas una extraordinaria campaña para un pelotero de 25 años de edad muchos habló de lo que podía ser Josh Young a lo largo de su trayectoria con el equipo de los Rangers de Texas en grandes ligas lo terminan subiendo la temporada anterior y parece que en esta ya se ha consolidado la ronda número 1 la selección número 1 del equipo de los Rangers en el 2019 el de Texas Tech Joshua Ryan Young va a tener su primera aparición en el juego de las estrellas como el tercera base en las paradas cortas para cerrar lo que es el cuadro Corey Seager también del equipo de los Rangers de Texas prácticamente el segunda el tercera y el campo corto del equipo de los Rangers van a ser titulares en el juego de las estrellas con Corey Seager el ex pelotero del equipo de los Dodgers de Los Ángeles estará como titular Rangers de Texas 3.51 10 cuadrangulares 49 carreras remolcadas después de que quitaron el famoso shift para los bateadores de verdad que le ha ayudado muchísimo a Corey Seager y estaba valiendo cada centavo que le están pagando el equipo de los Rangers después de ese contrato millonario que le dieron la temporada anterior 29 años de edad bateador zurdo de muchísimo poder Corey Seager va al juego de las estrellas y será el titular en el campo corto ahora nos vamos a la posición de los jardineros y como no empezando con Mike Trout un tipo que está teniendo una muy buena temporada cuando estás dando a Mike Trout es imposible no llevarlo al juego de las estrellas ha tenido una muy buena campaña 18 cuadrangulares 43 carreras remolcadas 31 años de edad ya Mike Trout un veterano de todas las grandes ligas y por supuesto que va a ser titular al menos en esta edición 2023 jardinero central muy probablemente lo veamos en esa posición o a lo mejor en el jardín de la derecha si es que el siguiente que vamos a nombrar no se termina por recuperar y es que el siguiente es el señor Aaron Judge del equipo de los Yankees de Nueva York quien en estos momentos se encuentra en la lista de lesionados quizás se pueda recuperar para lo que es el juego de las estrellas de la siguiente semana pero hay que decirlo hay un poco de dudas en cuanto si Aaron Judge pueda tener actividad en el juego de las estrellas es por eso que no hay que dejar la puerta cerrada de quien podría ser su sustituto de hecho ya está la lista de las reservas es muy probable que alguien pueda tomar el lugar de Aaron Judge todavía en esta semana se va a anunciar quien podría suplirlo en lo que es esta edición del clásico de temporada para la MLB vámonos con uno de los favoritos de la afición como es el caso del señor Randy Arosarena Randy Arosarena el equipo de los Tampa Bay Rays quien casi siempre funge como el primero en el orden o el tercer bate del equipo de Kevin Cash tendrá la oportunidad de ser el jugador quien también va a estar en el Home Run Derby 287 promedio de bateo 16 cuadrangulares 58 carreras remolcadas una muy buena campaña de Randy Arosarena 28 años de edad nacido en Cuba pero más mexicano que un servidor Randy Arosarena estará en el juego de las estrellas muy probablemente cubriendo el jardín izquierdo o el jardín derecho ya lo estaremos viendo dependiendo de cómo siga progresando lo que es la lesión del señor Aaron Judge y por supuesto como el bateador designado y muy probablemente el pitcher abridor estará el señor Shohei Otani Shohei Otani estará en el juego de las estrellas líder de cuadrangulares absoluto de la MLB como no va a estar y muy probablemente el próximo ganador del jugador más valioso de esta campaña será gente libre al finalizar este 2023 muy probablemente el primer hombre en ganar 500 o más millones de dólares para la siguiente campaña por la liga nacional nos vamos con Sean Murphy Sean Murphy del equipo de los Bravos de Atlanta uno de muchos peloteros que el equipo de los Bravos va a aportar al menos en este clásico de temporada Sean Murphy quien llegó vía cambio al equipo de los Bravos de Atlanta un cambio que se habló muchísimo muchas personas no les gustó el cambio de Sean Murphy con el equipo de los con los atléticos de Oakland pero me parece que está teniendo una extraordinaria campaña Sean Murphy 14 cuadrangulares 48 carreras impulsadas 295 de promedio de bateo 28 años y apenas en su primera temporada con el equipo de los Braves Sean Murphy es el receptor titular de la liga nacional nos vamos con el primera base ahora empezando con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles Freddy Freeman como no Freddy Freeman cuando se encuentra totalmente sano este es un pelotero extraordinario 14 cuadrangulares 54 carreras remolcadas además de tener 11 bases robadas ya llegó a los 2000 imparables en su carrera con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles 315 promedio de bateo el ex Bravo de Atlanta y campeón de la serie mundial 2021 será el primera base de la liga nacional así que un Dodger de Los Ángeles estará en la inicial para el juego de las estrellas ahí en Seattle Freddy Freeman será el titular como segunda base no podía faltar por supuesto la regadera estamos hablando de Luis Arraez el hombre que tiene mejor promedio de bateo en estos momentos en la MLB quizás no está teniendo ahora el promedio de bateo de 400 pero está bateando 389 3 cuadrangulares 41 carreras remolcadas impresionante lo de Luis Arraez campeón de bateo en la temporada anterior y muy probablemente campeón de bateo en esta campaña 2023 de las grandes ligas Luis Arraez va como titular segunda base la regadera será parte fundamental de la inov que mande la liga nacional Nolan Arenado tercera base inamovible prácticamente ya en varios juegos de las estrellas desde que llegó a la liga no ha dejado que nadie gane el guante de oro en esa posición 16 cuadrangulares 54 carreras remolcadas a pesar de que los cardenales están teniendo una pésima temporada Nolan Arenado será el titular en esa posición 278 de promedio de bateo así que muchísimo power con el pelotero de 32 años de edad otro de los bravos de Atlanta Orlando Arcia el venezolano el nacido en Anaco con 7 cuadrangulares y 28 carreras remolcadas será el jugador titular del equipo de los braves 2.96 de promedio de bateo ayer conectó su cuadrangular número 7 de la temporada está teniendo un muy buen año Orlando Arcia por encima de Buck Rieson quien se hablaba que podía ser el shortstop titular al final le está dando la razón al señor Brian Snitker sobre quién tendría que ser ese campo corto del equipo de los braves en sustitución de Dansby Swanson así que Orlando Arcia dice presente para el juego de las estrellas él será el shortstop titular de la liga nacional otro de los bravos de Atlanta y por supuesto el líder básicamente en bases robadas de la liga nacional además de tener una buena cantidad de cuadrangulares 21 cuadrangulares y 54 carreras remolcadas es el de la sabana Ronald Acuña Junior el nacido en la guaira será justamente el pelotero que esté representando también el equipo de los braves el tercero al menos en esta lista que estamos dando a conocer será el señor Ronald Acuña Junior quien también muy probablemente alza la mano para ser invitado al home run derby 336 de promedio de bateo una realmente bestialidad lo que está bateando Ronald Acuña Junior de lo más impresionante en esta temporada así que muy cerca de llegar a las 40 bases robadas y una marca que podría llevarlo a las 80 bases robadas al final de este 2023 esperemos que se mantenga sano uno de los favoritos de la afición y por supuesto favoritos del canal por la cantidad de venezolanos que tenemos el señor Ronald Acuña Junior otro del equipo de los Dodgers de Los Ángeles estamos hablando de Mookie Betts Mookie Betts será titular y es que Mookie Betts es de los peloteros más completos lo hemos dicho en varias ediciones acá en pizarra final de los mejores peloteros que hay en grandes ligas es este señor 30 años de edad 271 de promedio de bateo 22 cuadrangulares 56 carreras remolcadas 7 bases robadas además de que puede jugar también la segunda base Mookie Betts es también parte fundamental y será titular para el juego de las estrellas 2023 de las grandes ligas siendo el segundo jardinero confirmado ya para este clásico de mitad de temporada que se va a celebrar en Seattle y como no alguien quien muy probablemente termine ganando el novato del año en la liga nacional Corbin Carroll de 22 años de edad la estrella del equipo de los Arizona Diamondbacks será el pelotero que esté terminando con esta lista de outfielders de la liga nacional 17 cuadrangulares 44 carreras remolcadas 24 bases robadas y un promedio de bateo de 289 un temporadón lo de Corbin Carroll además de las múltiples y grandes atrapadas que nos puede dar en los jardines con el equipo de los D-backs y algo muy importante estará jugando su primer juego de las estrellas y nada más y nada menos que en su casa nacido en Seattle Washington estará ahí en la ciudad que lo vio nacer jugando su primer juego de las estrellas y como bateador designado un ex jugador de los Boston Red Sox estamos hablando de J.D. Martínez J.D. Martínez Julio Daniel Martínez será jugador titular de la liga nacional 35 años de edad 19 cuadrangulares 56 carreras remolcadas una base robada 2.59 de promedio de bateo J.D. Martínez es el hombre quien estará teniendo muchísima actividad al menos en lo que es el juego de las estrellas muy probablemente dos, tres turnos que le tomen a J.D. Martínez para después ver algún otro pelotero de lo más rescatable por supuesto de la agencia libre en cuanto a bateadores designados es este hombre nacido en Miami, Florida J.D. Martínez el famoso flaco será el jugador que esté encargado del Madero únicamente y exclusivamente para la liga nacional y en cuanto a lanzadores vamos a ver la lista de lanzadores de la liga nacional empezando con Syke Gellin del equipo de los Arizona Diamondbacks Spencer Strider que está teniendo también una muy buena campaña Bryce Elder del equipo de los Braves Justin Steeley del equipo de los Chicago Cubs quienes también estarán aportando una buena cantidad de jugadores a lo que es el juego de las estrellas Mitch Keller del equipo de los Piratas de Pittsburgh Josiah Gray del equipo de los Nacionales de Washington estará teniendo su primer juego de las estrellas Clayton Kershaw y quien parece ser el favorito para abrir el clásico de media temporada también dirá presente en Seattle Marcus Stroudman del equipo de los Cubs de Chicago quien ya dijo que no va a renovar con el equipo de los Cubs al final de la temporada Alexis Díaz el cerrador del equipo de los Rojos de Cincinnati el cerrador que va con paso perfecto a lo que va de la temporada regular Josh Hader de lo rescatable del equipo de los Padres de San Diego Devin Williams de los mejores lanzadores que hay en las grandes ligas en cuanto a cierre de partidos el jugador del equipo de los cerveceros de Milwaukee por supuesto Camilo Doval de los Gigantes de San Francisco todos ellos estarán representando a la Liga Nacional y los suplentes que han elegido tanto las personas como por supuesto el cuerpo técnico Matt Olson del equipo de los Bravos de Atlanta Ozzy Alves del equipo de los Bravos de Atlanta Austin Riley del equipo de los Bravos de Atlanta hay tres jugadores del equipo de los Bravos Dansby Swanson ex Bravo de Atlanta y ahora jugando con el equipo de los Cubs de Chicago Pete Alonso quien es parte del equipo de los Mets de Nueva York y quien también estará en el Home Run Derby va al Juego de las Estrellas como suplente Will Smith catcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles Elías Díaz el nacido en Venezuela representante de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol está como suplente también Jorge Soler el cubano el batedor designado del equipo de Miami también va al Juego de las Estrellas Lourdes Gurriel Jr. del equipo de los Diamondbacks de Arizona estará también en el Juego de las Estrellas Nick Castellanos de los Phillies de Filadelfia y Juan José Soto de los Padres de San Diego en cuanto a lanzadores de la Liga Americana ya lo sabemos Shoji Ordani muy probablemente estará iniciando lo que es el Juego de las Estrellas como lanzador y también como batedor designado Gerrit Cole del equipo de los Yankees de Nueva York Luis Castillo el de casa el de los Marineros de Seattle también está invitado Sonic Ray que está tiene una muy buena campaña con el equipo de los Minnesota Twins Nathan Ovaldi el ex Boston Red Sox y jugador del equipo de los Rangers de Texas quienes están teniendo una muy buena campaña va al Juego de las Estrellas Kevin Gossman del equipo de los Toronto Blue Jays también va al clásico de media temporada Shane Mahalahan del equipo de los Tampa Bay Rays el zurdo más dominante probablemente del béisbol de las grandes ligas hoy en día Frambert Valdez del equipo de los Astros de Houston Michael Lorenzen del equipo de los Tigres de Detroit con una extraordinaria temporada con el equipo de Michigan Kenley Jansen el cerrador caribeño del equipo de los Boston Red Sox también estará en el Juego de las Estrellas Emmanuel Classe quien es el líder de Juegos Salvados en lo que va de todas las grandes ligas en esta temporada 2023 Félix Bautista el dominicano del equipo de los Orioles de Baltimore y Janier Cano del equipo de los Orioles el cubano quienes están en su primera temporada en las grandes ligas también va al Juego de las Estrellas como suplentes de la Liga Americana está Salvador Pérez del equipo de Kansas City Adley Rushman del equipo de los Orioles de Baltimore Vladimir Guerrero Jr. quien probablemente tenga actividad también en la inicial y quien estará en el Home Run Derby Whit Merrifield del equipo de Toronto un poco controversial esa decisión de Whit Merrifield y ya lo estaremos hablando en un momento más Bobby Shett quien también es parte del equipo de los Toronto Blue Jays José Ramírez del equipo de los Guardianes de Cleveland Brent Roker del equipo de los Atléticos de Oakland también estará teniendo su primer juego de las Estrellas Luis Robert del equipo de los Chicago White Sox el cubano también llamado a su primer juego de las Estrellas Austin Hayes del equipo de los Orioles de Baltimore Jordan Álvarez de los Astros de Houston como no el jugador más importante que tuvo el equipo de los Astros en la pasada post temporada y Adolis García también cubano estará teniendo actividad el de los Rangers de Texas en el clásico de media temporada lo único que queda ahí como un asterisco es lo de Whit Merrifield lo habíamos puesto en la encuesta que habíamos marcado aquí en el canal el día de ayer que los invitamos a que todos ustedes también le den click quienes son los que deberían de haber ido en lugar de Whit Merrifield quien está teniendo una temporada muy baja en comparación con peloteros de la talla de Wander Franco y por supuesto Rafael Devers muy por encima de ellos están esos dos peloteros dominicanos y el pelotero mexicano Isaac Paredes en cuanto a números pero la afición y al igual que el cuerpo técnico y grandes ligas han decidido que sea Whit Merrifield ustedes que opinan un promedio de bateo bastante bajo lo puede checar usted en grandes ligas el que tiene Whit Merrifield en comparación con lo que tiene Wander Franco de Tampa Bay Rays y lo que tiene Rafael Carita Devers del equipo de los Boston Red Sox y también el mexicano Isaac Paredes de lo más controversial sin duda alguna lo de Whit Merrifield ya se estará hablando es muy probable que también grandes ligas haga una invitación especial a alguno de esos dos peloteros que mencionamos en este video como es Rafael Devers o Wander Franco quienes tendrían que haber estado en el juego de las estrellas al igual que el caso de Isaac Paredes quizás Isaac Paredes un poco más atrás en el tema de las votaciones por quizás no ser tan famoso en comparación con estos dos peloteros pero sin duda quienes merecían haber estado más que Whit Merrifield y los números lo dicen son esos tres jugadores que les acabo de mencionar como lo ven que opinan pongan en la caja de comentarios les parece justo la lista de jugadores que van al juego de las estrellas quien hace falta quien sobra del juego de las estrellas al menos en esta lista que ha dado grandes ligas quien le hubiese gustado que estuviera en el juego de las estrellas o que alineación también podría mandar además están dando a conocer ahorita quienes serán los jugadores titulares las alineaciones los suele dar el manager uno o dos días antes del juego de las estrellas en este caso Dusty Baker por la liga americana y por la liga nacional le tocará al señor Rob Thompson del equipo de los Phillies de Philadelphia espero que les haya gustado el video les dejo que tengan un excelente día tarde o noche bye bye